a mis amigos de youtube estaré haciendo un review en la máquina de es una de las mejores compañías que hay de máquina de limón porque lo sé decir en español yo la mandé a comprar en el color raspberry este esto fue el 4 de julio tiraron un especial antes del 4 julio el día del 4 julio de especial era mejor del que yo cogí eso todo lo que tengo en el día de hoy tiene un costo de 110 dólares con el vídeo gráfico me ponen un mejor ángulo para la cámara primera máquina ellos tienen mejores máquinas costosas que ellos tienen la mayoría valen 200 300 hasta 400 dólares las máquinas de ellos pero escuchan muy bien y vivió de las máquinas de ellos este es el patrón que viene e instrucción la garantía tiene un año de garantía desde la fecha de compra tiene un año de garantía no sé si hay para que llenar algo automáticamente por comprarla ya tiene habla de los otros productos de las otras máquinas se refiere a la máquina tenemos otro librito aquí de todas las piezas que ellos tienen frente o míralo aquí esto es para extender la garantía viene con esto pues si tú quieres entender la garantía de acá son esta es mi nueva bebé es pequeñita me encanta esta es mi mano para que tengan una idea miren cómo cabe en mi mano aquí tiene para conectar lo de enchuflar velocidades tiene para adelante reversa esto es mi mano i si no me hagan algo la cámara lo que tenemos aquí pues en esta cajita tenemos me imagino que esto es donde se conecta la máquina y viene con esta adicional que obviamente no lo necesito en estos momentos me imagino que esto viene conectado en la parte de atrás qué más tenemos aquí qué más sorpresita hay lo que me encanta miren qué hermoso y es pequeñito y el cordón es directo no viene enjolladito como los teléfonos de tiempo de antes como la mayoría de las máquinas vienen con el cordón enjolladito y uno tiene que estar jalándolo cuando lo use para expandirlo más o éste no esté según viene de largo según tú lo usas bastante largo me encanta en la parte de adelante y para que tengan idea qué tan pequeño es miren mi mano miren cómo cabe mi mano el sobra en mi mano mira esto es una chulería para hacerse hasta para hacérselas a uno mismo es un quitao esto se ve que no causa dolor en la mano ni cansancia, nada es bien pequeñito, fácil de manejar y es liviano, no es pesado se va así me encanta hace tiempo estaba loca por una pero como son costosas lo se había hecho posible porque más tenemos lata so ellos te vienen un par de limitas aquí hay 10 limas y te viene con el y entre medio de las 10 limas te viene con esto como voy a buscar acá en la unidad está un poquito dura de poner y este no es como los otros los otros la otra máquina ya tú tienes que darle vueltas aquí para poder poner la piecita de arriba esta no esta no se sale fácilmente pero para tú ponerla solamente tienes que empujarla para adentro y empujarla para afuera para sacarla y no es fácil de sacar eso no tienes que estar dándole vuelta a la máquina para sacarla para ponerlo no no me puedo colocar esto mejor eso ya saben que es facilito esto no hay que darle vuelta solo para ponerlo solamente hay que empujarla hacia adentro no se sale tan fácil y se empuja para afuera para sacarlo eso es todo lo que tenemos en la caja y vino en otra caja más amplia y por 110 me vino la máquina y me vino un set de acrédito de la compañía Pupa de ellos este es el tradicional monómero yo nunca he usado los productos de ellos en esto no sé no he escuchado mucho review ni nada de ellos sé que la máquina he escuchado buena referencia en los libros de cuando tú estudias para uñas en los libros esta es la marca que tienen en las revistas profesionales este ellos promocionan mucho la marca Pupa no tiene un olor fuerte como en otros acrílicos como en otros acrílicos como en otros acrílicos un nail glaze esto viene siendo un top coal tiene un olorcito fuerte esto no es para la colección no te están de más tenemos el polvo en el que le digo esto es un pink un rosado viene bastante cuántas onzas sería esto viene bastante y tenemos el mismo este es en blanco se me lo mandaron en rosado y en blanco me hubiese gustado un transparente o a lo mejor no lo supe escoger porque tenían varios de los mismos y se parecían igual y a lo mejor lo que cambiaban era en el color de el acrílico o si empiezan a ordenar fíjense bien lean bien so aquí lo tengo el blanco y el rosado como con french estaría bonito yo uso mucho clear el blanco no lo uso mucho y estos potecitos de acrílico no dice cuántas onzas son déjeme ver no dice cuántas onzas son pero trae contiene bastante por 110 dólares entre la máquina y todo esto está excelente esto es un dio y si lo ordenaban para julio 4 tenía un self que todo te salía como por 85 dólares la máquina sola el precio es casi 200 dólares las máquinas de ellos son bien costosas otra cosa que me vino es esto que está aquí un DVD no lo he visto todavía dice que el DVD es una demostración de cómo tú hacer me imagino como un french usando los productos de ellos el polpo blanco el rosado y el monomero es como un video un demo de cómo usar los productos estos tenéis nunca nunca está de más aprender diferentes técnicas hay compañías que comparten sus propias técnicas y me enviaron un libro que obviamente el librito dice de todos sus productos que la compañía vende y la segunda máquina que pienso comprar que estoy loca es por esta esta máquina se la puede llevar para todos lados pero cuesta sobre casi 400 dólares tiene un costito muy alto pero como yo digo estas cosas así esto es una inversión especialmente esto miren que chiquito es esto puedo trabajar trabajar y no creo cansarme la mano déjame ver si puedo lograr prenderla para ver si me puedo tener alguna idea de cómo trabajar ok ya vamos a prenderla me encanta de la cámara disculpen y estas las velocidades wow tiene mucho 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 power voy a practicar aquí a tratarla especialmente ven un tantito ahí un chivito como yo digo que me dejé vamos a tratar de estoy haciendo suavecito porque es mi uña natural y le puedo bajar y eso miren miren que bajito lo voy a tener mira el nivel miren que bajito lo voy a tener y me voy a pasar la lima vieron que bajito lo tengo miren como que se puede enfocar mejor miren como como trabaja tiene mucho power como uno dice me encanta mira tengo esta que llevo peleando para sacármela me encanta estoy enamorada esto es amo a la primera vista como uno dice y esto es lo bajito y si vamos si lo bajamos lo más porque esto es lo más bajito que ella da esto es lo más bajito lo más bajo y tiene muchos niveles lo más bajito vamos a pasármelo en la uña aquí que tengo una mano hecha y otra no me quité esta tengo planeado hacerme un diseño diferente mire como trabaja y eso es lo más bajito y en lo más alto no lo quiero intentar porque me llevo la uña bueno hasta ahora esto es un esto es un yes esto la voy a seguir usando a ver cómo trabaja pero es fácil de manejar especialmente para uno mismo me imagino que con otras clientas será mucho mejor es bien poderosa tiene mucho poder que con solamente ponerlo un poquito trabaja a otra cosa que tiene favor que las máquinas que tú compras en ebay amazon esas máquinas tienden a tener más presión tienden a tener más vibración y eso no es bueno para la uña esta no tiene vibración él no tiene vibración es suave no pesa a mí me encanta y otra cosa que se me olvidó mencionarle ella viene con estos boquetitos aquí estos boquetitos son para aguantar los los bits de aquí aquí tiene seis boquetitos y tú los aguantas aquí de esto y los puedes tener todo aquí para ser tu cliente y los necesites cambia tienes el otro puedes usarlo ponerlo y ponerlo para atrás si no tienes regalo no tienes que tener otro container otro contenido para tenerlo hasta ahora me gusta más adelante voy a estar haciendo otro review cuando haga un fuset o un fill para que vean cómo funciona mejor en un fuset y estaré dando más adelante mi pensar sobre esta máquina hasta ahora esto es la recomiendo 100% me encanta estoy enamorada espero que esto les sirva a ustedes de ayuditas si están pensando invertir esto es una inversión en una mejor máquina me dejan saber cualquier duda cualquier comentario y nos seguimos viendo por mi canal hasta luego